Bueno, ya yo sabía que después de la esgrima podía tener un buen resultado, la equitación salió bien, que era otra de las pruebas fundamentales. Y bueno, yo sabía que el nivel era alto, los mexicanos tienen muy buen nivel, no solo en el área, sino que están insertados en todas las copas del mundo y tienen muy buenos resultados. Y era batirse con ellos y bueno, el resultado salió. Y bueno, obtener este resultado en el individual nos da para saber que en el relevo podemos meternos, no solamente esperar una medalla de plata ni nada, sino darlo todo por obtener el embalse nuevo y obtener un primer lugar. Bueno, ¿qué representa para ti ser el primer ganador de medalla por Cuba en esta subcede en Santo Domingo? Bueno, el colectivo tenía grandes esperanzas en mí, yo tenía la responsabilidad por ser el que más experiencia tiene y bueno, lo di todo y salió. Mensaje para todo el pueblo de Cuba. Muchas gracias por el apoyo y mañana tocan los relevos y vamos a verlo todo también.